Lléname de tu presencia Lléname de tu amor Y toma mi corazón Renuévalo Señor Susténtalo en tu espíritu de amor Quiero volar en las alturas de tu amor Quiero volar en la hermosura de tu paz Quiero tocar tu lindo rostro Quiero tocar tu sandía Quiero invitar en tu presencia y en tu altar Mírame en tu luz y en tu verdad Líbrame de toda opresión Enseñame Señor Hacer tu voluntad Y que tu amor domine Y abribe mi corazón Quiero volar en la hermosura de tu amor Quiero volar en las alturas de tu paz Quiero tocar tu lindo rostro Quiero tocar tu sandía Quiero invitar en tu presencia y en tu altar Señor Hazme saber tu misericordia Hazme saber tu camino de rectitud Porque en ti reposa mi alma Mi fe y mi esperanza Y en tu nombre me levanto En las alturas para volar Quiero volar en la hermosura de tu amor Quiero volar Quiero volar en la hermosura de tu paz Quiero tocar tu lindo rostro Quiero tocar tu sandía Quiero invitar en tu presencia y en tu altar Quiero hablar Quiero hablar en la hermosura de tu amor Quiero volar en la hermosura de tu amor Quiero volar en las alturas de tu paz Quiero tocar tu lindo rostro Quiero tocar tu santidad, quiero citar en tu presencia y en tu altar, Señor. Estaba mi alma triste Cansada de vivir Le vi llorando suelta, mi queja sobre mí Clamé con amargura la angustia de mi alma, yo me sentí culpable Reconocí mis faltas, baqué por muchos pueblos, atravesé ciudades Cansado de la vida, hastiado, regresé Oh Dios no me condenes, te necesito tanto Reconozco mis culpas, Señor perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Ya no soporto más esta vida miserable Que me cartome el alma, me quebranta mis huesos Por eso vengo a ti, Señor perdóname, yo me siento culpable Perdóname, perdóname, perdóname En la profunda mar, sepultan mis pecados Para poder vivir el resto de mi vida Y pueda yo saber, también pueda entender Que tú me has perdonado Bajé por muchos pueblos, atravesé ciudades Cansado de la vida, hastiado, regresé Oh Dios no me condenes, te necesito tanto Reconozco mis culpas, Señor perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Ya no soporto más esta vida miserable Que me cartome el alma, me quebranta mis huesos Por eso vengo a ti, Señor perdóname Yo me siento culpable Perdóname, perdóname, perdóname En la profunda mar, sepulta mis pecados Para poder vivir el resto de mi vida Y pueda yo saber, también pueda entender Que tú me has perdonado Quiero sonar una luz Dentro de tu corazón Y que la dejes brillar Como un fuego en tu interior La visión de Jesús, su mensaje de amor Derramado en sangre en la cruz Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname Enciende una antorcha en tu corazón Y miras como enciendes toda la nación Donde el mensaje de la mano en la cruz Que alcanza a los hombres por medio de esa luz Quiero encender tu corazón Quiero encender tu corazón Con la visión de Jesús Es una unión de autoridad De enviar discípulos a cosechar Cobertura de Dios El poder de su amor En la gran comisión La visión de Jesús Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Enciende una antorcha en tu corazón Y miras como enciendes toda la nación Donde el mensaje de amor Donde el mensaje de la mano en la cruz Lléname, lléname, lléname Enciende una antorcha en tu corazón Y miras como enciendes toda la nación Donde el mensaje de la mano en la cruz Que alcanza a los hombres por medio de esa luz Enciende una antorcha en tu corazón Y miras como enciendes toda la nación Donde el mensaje de la mano en la cruz Que alcanza a los hombres por medio de esa luz ¡Gracias! 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 Sé bien que tú también encontrarás a mi Dios Sé bien que por la fe encontrarás la salvación Sé bien que tu alma limpia quedará Ven y pídele perdón Ven y pídele perdón Y eso todo os dará Ven, ven y pídele perdón Ven y pídele amor Y eso todo os dará ¿Por qué tú desprecias el llamado Que te hace mi buen Cristo para ti? Él murió en la cruz Él murió por ti y por mí Él murió, él lloró por ti y por mí Él murió en la cruz Él murió por ti y por mí Él murió, él lloró por ti y por mí Él murió por ti y por mí Sé bien que tú también encontrarás a mi Dios Sé bien que por la fe encontrarás la salvación Sé bien que tu alma limpia quedará Ven y pídele perdón Ven y pídele amor Ven y pídele perdón Ven y pídele perdón Y eso todo os dará ¿Por qué tú desprecias el llamado Que te hace mi buen Cristo para ti? Él murió en la cruz Él murió por ti y por mí Él murió, él lloró por ti y por mí Él murió, él lloró por ti y por mí Él murió, él lloró por ti y por mí Él murió, él lloró por ti y por mí Él murió, él lloró por ti y por mí Lamento de un corazón Desnudo por el dolor Por haber pecado y de haberse alejado De ti, Señor Sin fuerza y deber en mi interior Me has hecha la muerte por mi maldad No me desampares Vuélveme a la vida que está en ti, Señor Se me escapa la vida Cuando me alargo de tu palabra De tu presencia y de tu mirada Dame tu mano que perezo, Señor Se me escapa la vida Cuando en las noches te busco y no te encuentro Cuando en mis sueños, en mi alma no te siento Dame tu mano que perezo, Señor Jesús No lloro solo por tu perdón Ni por el castigo de mi maldad Lloro por tu perdón Lloro de vergüenza ante ti, Señor Dame un nuevo corazón, Señor Renueva mi espíritu dentro de mí Tú envíenme a mi Tú envíenme a mi Son noble de tu espíritu Y de tu salvación Se me escapa la vida Cuando me alejo de tu palabra, de tu presencia y de tu mirada Dame tu mano que perezco Señor Se me escapa la vida, cuando en las noches te busco y no te encuentro Cuando en mis sueños sin mi alma no te siento Dame tu mano que perezco Señor Se me escapa la vida, cuando me alejo de tu palabra De tu presencia y de tu mirada Dame tu mano que perezco Señor Se me escapa la vida, cuando en las noches te busco y no te encuentro Cuando en mis sueños sin mi alma no te siento Dame tu mano que perezco Señor Jesús Dame tu ro Neo Señor Dame tu amor Música Acontecerá si oyeres la voz de Jehová tu Dios con todo tu corazón Acontecerá si oyeres la voz de Jehová tu Dios con todo tu corazón Para guardar y poner por obras su mandamiento que prequivo Te saltarás sobre toda nación de toda la tierra si oyeres su voz Bendito, bendito, bendito serás y te alcanzará toda bendición Acontecerá que bendito serás en tu tierra y en todo lugar Bendito el fruto de tu simiente, bendito tu sigo, bendito tu vientre Si oyes, si guardas su palabra en tu corazón Si oyes, si guardas su palabra en tu corazón Soy un bendecido, soy un bendecido Soy un bendecido, soy un bendecido Bendito, 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 bendito Soy un bendecido, soy un bendecido Bienaventurado eres Bendito mi cuerpo, mi espíritu, mi alma Bienaventurado eres Bendita mi esposa, mis hijos, mi casa Bendición, bendición, bendición Reciba a los cristianos en el mundo entero Bendición, bendición, bendición Reciba a mis hermanos desde el trono de los cielos Acontecerá que bendito será tu mesa de amasar Él también bendecirá tu salida Él también bendecirá tu llegada Si oyes, si guardas su palabra en tu corazón Si oyes, si guardas su palabra en tu corazón Él derrotará a todos tus enemigos Que se levantarán contra ti Y un alma forjada prosperará Ni para ti ni para tu familia Él enviará su gran bendición A todo lo que toques y a tus graneros Y todo, y todo prosperará Y todo, y todo bendito será Si oyes, si guardas su palabra en tu corazón Si oyes, si guardas su palabra en tu corazón Soy un bendecido Soy un bendecido Soy un bendecido Soy un bendecido Bendito, 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 bendito Soy un bendecido Soy un bendecido Soy un bendecido Y te confirma como fue lo suyo Si tú guardas sus mandamientos Y si andas vieres en sus caminos Y si eres los rectos delante de él Si oyes, si guardas su palabra en tu corazón Si oyes, si guardas su palabra en tu corazón Dará Jehová sobreabundar en bienes Tu empresa, tu tierra y en el país Que Jehová juró entregarte A ti y a tu descendencia Si oyes, si guardas su palabra en tu corazón Si oyes, si guardas su palabra en tu corazón La guitarra del bendecido ¡Luiso! ¡Apante! Pero la palabra de él Pero la palabra de él No pasará No pasará El mundo no sabe para dónde va Y todos crecidos en el tiempo Esperan el gran momento Pero todo pasará Todo pasará Pero la palabra de él Pero la palabra de él No pasará No pasará No pasará No pasará Canciones y modas de la gran ciudad Y todos los movimientos El hombre y sus conocimientos El hombre y sus conocimientos Pero todo pasará Pero todo pasará Pero la palabra de él Pero la palabra de él No pasará No pasará No pasará No pasará Pero la palabra de él Pero la palabra de él No pasará 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 Pero la palabra de él, pero la palabra, pero la palabra, pero la palabra de él no pasará, no pasará. Pero la palabra de él, pero la palabra de él no pasará, no pasará. Pero la palabra de él, pero la palabra de él no pasará, no pasará, pero la palabra de él, pero la palabra de él no pasará. A ti, oh Jehová, levanto mi alma. A ti, solo a ti, en ti confío. Muéstrame el camino de tus sendas y entamina mis pasos en tu verdad. Tú eres la luz que me ilumina. En ti, oh Jehová, descansa mi alma. Tu rostro buscaré hasta saciarme y llenarme de tu gracia y de tu amor. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades. Acuérdate, oh Señor, de tus misericordias. Que son eternas, que son perpetuas como tu gran amor. Puro más tu amor que tu propia vida. Muerte de cruz, amándome tanto, hasta morir por mis pecados. Muerte de cruz, amándome tanto, hasta morir por mis pecados. Muerte de cruz, amándome tanto, hasta morir por mis pecados. Porque estoy solo y afligido. Mi corazón lleno de angustias y de dolor. Guarda mi alma en tu amor y cúbreme de integridad y rectitud. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame Porque estoy sin fuerzas y confundido Perdona toda la maldad de mi alma Y dame de tu paz y de tu amor Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades Acuérdate, oh Señor, de tus misericordias Que son eternas, que son perpetuas Como tu gran amor Que son eternas, que son perpetuas Como tu gran amor Pudo más tu amor Que tu propia vida Dándola tu Jesús En un madero Muerte de cruz Amándome tanto Hasta morir Por mis pecados Dándola tu Jesús En un madero Muerte de cruz Amándome tanto Hasta morir Por mis pecados Amándome tanto Amándome tanto Pagaba por el mundo, sin saber dónde ir Hasta que un mensajero de Dios me dio a la luz Pagaba por el mundo, sin saber dónde ir Hasta que un mensajero de Dios me dio a la luz Como un rayo de luz Tu palabra gloriosa Llegó a mi corazón como una bendición Gloriosa Y ahora soy feliz Porque puedo llegar A aquel bello país De amor y santidad Donde habita Jesús Y ahora soy feliz Porque puedo llegar Aquel bello país De amor y santidad Donde habita Jesús Pagaba por el mundo Sin saber dónde ir Hasta que un mensajero de Dios me dio a la luz Pagaba por el mundo Pagaba por el mundo Tu palabra gloriosa Llegó a mi corazón como una bendición Gloriosa Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Porque puedo llegar Aquel bello país De amor y santidad De amor y santidad De amor y santidad Donde habita Jesús Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz ¿Por qué puedo llegar? Desde hace tiempo Él nos ama Desde hace tiempo Él nos llevó Nos prolongó Su misericordia Y por amor Él se entregó Fue como oveja Fue como oveja Al matadero Y traicionado por dinero Él cargó Él cargó Nuestras dolencias Y por amor Él se entregó Adonai Dios de amor Shalom Dios de paz Y Shadai Yo soy Jehová Tu sanador Adonai Dios de amor Shalom Dios de paz Y Shadai Yo soy Jehová Tu sanador Antes del cielo Antes del cielo Y de la tierra Yo soy Antes de Adán Pero vi Y de Abraham Antes que todos Ya fueran Yo soy Jehová Tu sanador En el principio Era el verbo Y con nosotros Emanuel Y hasta aquí Nos ha ayudado Y para siempre Ebedecer Fue como oveja Al matadero Y traicionado Por dinero Él cargó Nuestras dolencias Y por amor Él se entregó Adonai Adonai Dios de amor Shalom Dios de paz Y Shadai Y Shadai Jehová Tu sanador Adonai Dios de amor Shalom Y Shadai Y Shadai Yo soy Yo soy Jehová Tu sanador 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 San Critical San India que no tienen valor, porque la aman a todos por igual. El que come, para el Señor lo hace, y el que no, lo hace también para Dios. El que guarda el día, para el Señor lo hace, y el que no, lo hace también para Dios. Porque el reino de Dios, no es comida ni de vida, es gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo de Dios. Porque el reino de Dios, no es comida ni de vida, es gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo de Dios. Porque el reino de Dios, no es comida ni de vida, es gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo de Dios. Porque el reino de Dios, no es comida ni de vida, es gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo de Dios. Porque el reino de Dios, no es comida ni de vida, es gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo de Dios. Porque el reino de Dios, no es comida ni de vida, es gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo de Dios. Porque el reino de Dios, no es comida ni de vida, es gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo de Dios. Porque el reino de Dios, no es comida ni de vida, es gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo de Dios. Porque el reino de Dios, no es comida ni de vida, es gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo de Dios. Porque el reino de Dios, no es comida ni de vida, es gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo de Dios. Porque el reino de Dios, no es comida ni de vida, es gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo de Dios. Porque el reino de Dios, no es comida ni de vida, es gozo. Una multitud, no es comida ni de vida, es gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo de Dios. Y el reino de Dios, no es comida ni de vida, es gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo de Dios. Y va, Simón. Y va, Simón. Y en ese día, una mujer que en muchos días le vio crecer. Ella lloraba, ella lloraba, ella lloraba, y otras gritaban, lamentadas por lo que hacían, hacían con él. Luego llegaron, aquel lugar, y le rodearon, clavaron sus manos, y ahora daron sus pies. Y ahora daron sus pies. Él respiró, con dolor, y su cara ensangrentada, su espalda maltratada, y su sangre derramada. La caída, caída de la cruz, se oscureció, y él expiró, y el velo del templo se rascó. La tierra tembló, y se estremeció, y en muchos sepulcros hubo resurrección, y él descendió. Y en el Seón, llevó cautiva, la cautividad. El resucitó, el resucitó, la tumba está vacía. Él resucitó, el resucitó, el resucitó, la tumba está vacía. Él resucitó, el resucitó, el resucitó, la tumba está vacía. Él resucitó, el resucitó, el resucitó, la tumba está vacía. Él resucitó, el resucitó, la tumba está vacía. Tú subiste a lo alto, tomaste estones para mí. Fuiste alzado y recibido, por la nube en que tendrás. Hoy viene Jesús. Hoy viene Jesús. Él nació en Belén y conoció el templo. Él es el mismo que entró en el templo, que figura el verdadero. Hoy viene Jesús. Hoy viene Jesús. Él nació en Belén y conoció el templo. Estuvo con los magos y con los pastores dentro de un estado. Y con la sabeta estuvo con Simión en su presentación. Jesús 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 Christ . Alaba Jesús 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 Christ . Conoció a en Cristo. Estuvo en Nazaré. Regresó al templo. Estuvo en el Jordán. Con Juan el Bautista. Con una paloma. Estuvo en el desierto. Estuvo en una loma. Oh, 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 hoy viene Jesús Oh, 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 hoy viene Jesús A la bachiza, chiza, 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 ch Le tomaron preso, le gritaban muerte, estuvo en el Pretorio, estuvo en la club Estuvo en una tumba y resucitó, bajó a los infiernos y luego subió Fue con sus amigos y se reunió, fue a los olivos de donde sentió Fue hacia su padre y la recibió, se sentó a su dieta y le coronó Hoy viene, hoy viene, hoy viene, hoy viene Jesús A un amigo yo le robé una pintura, es mi vida La de C de oreja y la echené de arrugas y no de rodillas Tenía el pelo de alambre y de albedez, ¿cómo me ves? Perdí mi ciencia.com en el internet Iba por las calles de mi computador Y en un abrir de ojos estaba en Nueva York Entrando al zar por el salvador Navegando mi camello como un aviador Iglesia, mi pueblo, escúchame ¿Qué haces esta noche en internet? Mi pueblo, iglesia, escúchame ¿Qué haces esta noche en internet? He visto pinturas perder su color He visto caídas en su interior Por virus infernales de su computador He visto conciencias perder su razón He visto corazones perder su señor Hombres presos en su propia opinión Y en su error Hogares destruidos y sin control Y sin calor Como matan a sus hijos en su corazón Dejando a sus familias por su obsesión letal Iglesia, mi pueblo, escúchame ¿Qué haces esta noche en internet? Mi pueblo, iglesia, escúchame ¿Qué haces esta noche en internet? He oído noticias con mucho dolor De páginas aberrantes, sexo, violencia y terror Y de ciervos que trafican en su computador Robando programas a Windows, Apple y no por Tito Y otros que chatean entre series perdiendo su temor Iglesia, mi pueblo, escúchame Escúchame ¿Qué haces esta noche en internet? Iglesia, mi pueblo, escúchame ¿Qué haces esta noche en internet? Iglesia, mi pueblo, escúchame Escúchame ¿Qué haces esta noche en internet? Iglesia, mi pueblo, escúchame ¿Qué haces esta noche en internet? Iglesia, mi pueblo, escúchame ¿Qué haces esta noche en internet? Iglesia, mi pueblo, escúchame Iglesia, mi pueblo, escúchame En el principio era el verbo El verbo era con Dios Por su palabra fueron creadas En él todas las cosas Y en él estaba la vida Y la resurrección Y la vida era su luz En todos los hombres Y él es la luz La luz de este mundo Esa luz que resplandece En la oscuridad Y él es la luz La luz de este mundo Esa luz que me da la vida Me da la paz Señor, aunque en esos momentos Que no tengo fuerzas En la adversidad En la soledad Señor, yo declaro Señor Que Tú eres mi luz Y mi fortaleza Ese verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria La gloria del Padre Y a los suyos vino Pero no le recibieron Y a todos aquellos que creen Los hizo hijos de Dios Y él es la luz La luz de este mundo Esa luz que resplandece En la oscuridad Y él es la luz La luz de este mundo Esa luz que me da la vida Que me da la paz Él es la luz La luz de este mundo Esa luz que resplandece Esplandece En la oscuridad Él es la luz La luz de este mundo Esa luz que me da la vida Esa luz que me da la vida Que me da la paz Jesús es la luz La luz de este mundo Jesús es la luz Esa luz que resplandece En la oscuridad Jesús es la luz La luz de este mundo Esa luz que me da la vida que me dan la paz, tú eres Jesús, la luz del mundo, tú eres Señor, mi existir, te adoro, te exalto, tú eres mi salvador, solo a ti te adoro, tú eres mi luz. Oh Señor, lléname, llena mi cántaro de amor, oh Señor, quiero beber, el fresco vino de tu unción, consolidar mi alma en la visión, con tu palabra ganaremos la nación. Ganaré, consolidaré, mis discípulos te enviaré. 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 Consolida mi alma en la visión, con tu palabra ganaremos la nación. Toma mi vida en tus manos Señor, dame la unción de conquistar, quiero llevar tu visión a los pueblos y a los cautivos liberar, con tu palabra Señor, consolida mi alma en la visión. Con tu palabra ganaremos la nación. Con tu palabra ganaremos la nación. Ganaré, consolidaré, mis discípulos te enviaré. 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 Ganaré, consolidaré, ganaré. Ganaré, consolidaré, mis discípulos te enviaré. Ganaré, consolidaré, mis discípulos te enviaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Cómo me duele el corazón que mi vieja se ha ido! ¡Ay! ¡Ya no tengo sus consejos! ¡Los necesito! ¡Tú tenías palabras! ¡Que las llevo aquí en mi pecho! ¡Y para que no se me olvide siempre me acuerdo de mi querido viejo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! Cuando adolescente fuiste mi fuerza, fuiste mi amigo ¡Suscríbete al canal! 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 Corazón, venciste la muerte, el infierno y la miseria y toda maldición cancelada. Con tu palabra encontré la vida, mi sanidad en tus llagas y tus heridas, y en tu muerte, mi resurrección. Señor, llévame al calvario donde está esa cruz, llévame a lavar mi alma en tu sangre, Jesús. Llévame en tus brazos al santo lugar, llévame en el fuego de tu espíritu. Sanaste mi alma, sanaste mi herida, rompiste cadenas en mi corazón. Venciste la muerte, el infierno y la miseria y toda maldición cancelada. Quedad Sanaste mi alma, sanaste mi herida, rompiste cadenas en mi corazón. Venciste la muerte, el infierno y la miseria y toda maldición cancelada. Quedad Sanaste mi alma, sanaste mi herida, rompiste cadenas en mi corazón. Venciste la muerte, el infierno y la miseria y toda maldición cancelada. Quedad Quedad Es La tarde está gris, bajo la lluvia solo estoy Mi alma entre sollozos se desgarra de dolor Mi vida perdida, llena de muchas heridas Y desesperado, muy angustiado por el error Mi ropa mojada y sin saber a dónde ir De cuanto a lo lejos veo un hombre sonreír De fija mirada, de túnica dorada Me dijo hijo ven que tengo para ti una nueva vida Y ahora puedo vivir, ahora puedo reír Ahora puedo decir, una nueva vida vivo yo Y ahora puedo vivir, ahora puedo reír Ahora puedo decir, que Cristo vive en mí Me enseñó a cambiar, el hablar por su gestión Él me enseñó a amar y a dar sin esperar Con pasos de plomo, con dominio propio Una nueva vida, una nueva vida, ahora vivo yo Y ahora puedo vivir, ahora puedo reír Ahora puedo decir, una nueva vida vivo yo Ahora puedo decir, que Cristo vive en mí Ahora puedo vivir, ahora puedo reír, ahora puedo reír Ahora puedo reír, una nueva vida vivo yo Ahora puedo vivir, ahora puedo reír, ahora puedo decir Que el Cristo vive en mí Muchas espinas cruzaron las sienes del Señor Los clavos le traspasaron sus manos y sus pies La turba les carnesía, mucha gente se reía Pero Jesús su amor les ofrecía Su espalda le desgarraron cuando al verbo aquel Con látigo encarnizado le destrozó la piel Después que le desnudaron en el momento aquel Echaron suerte sobre sus vestidos Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen con tu hijo El precio es grande pero siento regocijo Que con mi sangre derramada salvaré a muchos perdidos Padre, perdónalos Porque se tienen que cumplir las escrituras No hay parecer de ninguna hermosura Desfigurado fue su rostro Para que le amemos con locura ¡Gracias! Cristo rompió las cadenas que había de mi corazón Por mí ha llevado la pena en la crucifixión Sangre, perdónalos Jesús, perdónalos Por nuestra redención Para que seamos hechos a su imagen Padre, perdónalos Del cielo bajo una estrella Era el Hijo de Dios Para salvar a los suyos de la condenación En él estaba la vida y la resurrección Era el Verbo de Dios entre nosotros Padre, perdónalos Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen con tu hijo El precio es grande pero siento regocijo Que con mi sangre derramada salvaré a muchos perdidos Padre, perdónalos Padre, perdónalos Porque se tienen que cumplir las escrituras No hay parecer de ninguna hermosura Desfigurado fue su rostro Para que le amemos con locura Padre, perdónalos Padre, perdónalos Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen con tu hijo El precio es grande Todos se burlan de mí Tú eres en su boca Mueven su cabeza y dicen Que te salve el que se complacía de ti Tú me sacaste desde el vientre de mi madre Y me hiciste el que estaba en sus brazos Desde que estaba en sus brazos fue a ti Antes de nacer Desde que estaba en mi embrión Tú eres mi Dios No te alejes de mi Dios No te alejes de mí Porque cerca ya la angustia Mi corazón se derrita en sus brazos fue a ti Mi lengua se pegó en mi paladar Me has puesto en el monte de la muerte Y muchos perros Y muchos perros me rodean para atacar En el monte del calvario Mi lengua se pegó en mi paladar Me has puesto en mi paladar Me has puesto en el monte de la muerte Y muchos perros me rodean para atacar En el monte del calvario Desgarraron mis manos y mis pies Contar puedo mis huesos Entre tanto ellos me miran Y observan mi sangre derramar Me has puesto en el monte de la muerte Me has puesto en el monte del dolor Me has puesto en el monte de la angustia Y la desesperación Mas tú no te alejes de mí Fortaleza mía, escudo mío Apresúrate a socorrerme Y a librarme del dolor Libra mi alma de la espada de crueldad Libra mi vida del poder de la maldad Si es posible pasa de mí esta copa Pero en tu voluntad He sido derramado como agua Como huesos descoyuntados Mi corazón se derrite como seda Como un tiesto se secó mi vigor Y mi lengua se pegó en mi paladar Me has puesto en el monte de la muerte Y muchos perros me rodean para atacar Y mi lengua se pegó en mi paladar Me has puesto en el monte de la muerte Y muchos perros me rodean para atacar En el monte del Calvario Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. 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 Quiero volar en las alturas de tu amor. Quiero volar en la hermosura de tu paz. Quiero tocar tu lindo rostro. Quiero tocar en la hermosa. Quiero tocar en la hermosa. Quiero volar en la hermosa. Quiero tocar en la hermosa. Quiero tocar en la hermosa. Quiero tocar en la hermosa. Y en la hermosa. Señor. 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 amor. 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 Amn, amor. amor, amor. download. amor. 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 Quiero volar en la hermosura de tu amor Quiero volar en las alturas de tu paz Quiero tocar tu lindo rostro Quiero tocar tu santidad Quiero gritar en tu presencia Y en tu altar Tu Señor